Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Hace poco vi una publicación en la página de Facebook de la revista Muy Interesante en donde mencionaba que el 95% de las abejas ha disminuido a su población drásticamente en los últimos años. Lo que dicen me preguntarán, ¿qué pasaría si las abejas desaparecieran completamente de la Tierra? Abregúmoslo. Seguramente todos conocemos a esos pequeños insectos voladores que se posan en las flores de nuestro jardín para alimentarse. Pero, ¿qué les parece si aprendemos un poquito más acerca de estos maravillosos insectos? La palabra abeja proviene del latín apicula. Se estima que las abejas se originaron de avispas cazadoras durante el periodo Cretáceo. Esto es entre 74 y 146 millones de años atrás. Las abejas son insectos y menópteros, es decir, insectos con aras membranosas. Miden unos 15 milímetros de largo y su color es pardo negruzco con vello rojizo. Además, poseen un aguijón capaz de producir una picadura muy dolorosa. Se calcula que existen más de 25 mil especies. Las abejas viven en colonias, se alimentan de polen y del néctar de las flores, lo cual contribuye a la polinización de las plantas con flores. Entre los productos que obtenemos de las abejas están la miel y la cera. Durante el debate de la Overwatch en la Sociedad Geográfica de Londres, las abejas fueron consideradas como la especie más invaluable del planeta. El doctor George Mcgavin, quien postuló a las abejas, presentó pruebas que demostraban la importancia de las abejas en el planeta. Entre sus argumentos estaban que un cuarto de millón de especies de plantas con flores dependen de las abejas. También se mencionó que muchas especies de abejas son importantes para la agricultura y que sin abejas no solo se tendría la pérdida de flores, sino de vegetales, árboles portales y diversos cultivos de consumo diario. Actualmente las abejas están muriendo y esto provoca que su población disminuya drásticamente. Diversas naciones se han puesto en alerta por las terribles consecuencias que la desaparición de estos pequeños insectos podría traer consigo. En primer lugar, la seguridad y la diversidad alimentaria se verían amenazadas. El 70% de la producción de frutas, vegetales y semillas que consumimos diariamente depende de la eficiencia de las abejas para transferir polen. El cacao escasearía, al igual que las manzanas, las cebollas, las zanahorias, el brócoli, las naranjas, entre otros alimentos más. Las cosechas destinadas a comida para ganado también se verían afectadas y la industria de la carne se vendría abajo. El equilibrio ecológico también se vería afectado. El importante papel de las abejas en la polinización permite que las especies vegetales sigan existiendo y estas proporcionan los llamados servicios ecológicos como la manutención de la calidad del aire que respiramos o el clima. La pérdida de la biodiversidad sería catastrófica. Por ejemplo, las abejas por sí mismas ya representan una gran parte de la biodiversidad, ya que existen alrededor de 25.000 a 30.000 especies diferentes y aquí en México logramos encontrar poco más de 2.000 de ellas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada década se pierden entre el 1 y 10% de la biodiversidad. La desaparición de las abejas podría significar la pérdida de plantas silvestres, ya que el 90% de ellas depende de los insectos polinizadores para que puedan existir. Los frutos y semillas son dieta exclusiva de innumerables especies animales, que a su vez son alimentos de otras especies. Esto podría provocar un efecto dominó en el que la extensión de una especie daría lugar a la desaparición de otra. Por otro lado, las pérdidas económicas también serían muy grandes. La polinización realizada por insectos supone para la agricultura mundial unos 265.000 millones de euros al año. En Estados Unidos se calcula que el valor de la polinización practicada por insectos asciende a los 15.000 millones de dólares. En México, el valor de la polinización alcanza los 43.000 millones de pesos, sin mencionar los miles de empleos que son generados por la apicultura. El fenómeno de la desaparición de las abejas es conocido como trastorno del colapso de colonias, en donde sin una causa exacta, sencillamente mueren. Los diversos estudios que se han realizado no logran explicar la causa exacta de la muerte de estos insectos. Algunos apuntan al calentamiento global y otros más a los pesticidas y neurotóxicos. Sin embargo, podemos contribuir con pequeñas acciones al cuidado de estos insectos. Los expertos recomiendan tener un jardín, por más pequeño que sea, son fuente de alimento para las abejas. Entre las plantas que se recomienda cultivar están el trébol, el áctramus o el áster. Otra recomendación es que seamos más amigables con ellas. Si alguno de ustedes ve a una abeja y le tiene miedo, por favor, no la mate. Un mundo sin abejas sería un mundo sin flores, monótono y triste. La ciencia ya está buscando soluciones a este problema, pero hace falta más ayuda, tanto social como política, para preservar a estos maravillosos insectos. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima.